En este video te enseño a detalle el Chevrolet Camaro SS 2024, llegó la hora de disfrutar de la última generación de este deportivo con su poderoso 6.2 litros V8 a gasolina, porque de ahora en adelante nada será igual por la transición a energías limpias, te hablaré a detalle de su poderoso V8, vamos a escuchar como suena, del equipamiento, de su poco espacio interior y mucho más. El Chevrolet Camaro actualmente en el concesionario se encuentra en la versión SS, que es la versión que te voy a mostrar en este video, que tiene un precio de unos 69 mil dólares y el ZL1, que tiene el mismo 6.2 V8, pero con más caballos, con otro sistema de suspensión y con más detalles en mejoras de performance y estéticos. El exterior no tiene necesidad ni de presentarlo, él solo le transmite emociones a cada uno cuando lo mira, en el capó tiene la rejilla de entrada de aire, tiene los emblemas SS en la persiana frontal y en la parte trasera en el bumper, la iluminación es LED, los frenos en los cuatro discos son Brembo, en el guardabarros luce el brillante logo de Camaro, al igual que al abrir las puertas nos recibe un logo similar, tiene direccionales en los espejos, El Zoom Roof al abrir lo llama bastante la atención porque no se guarda en el interior, sino que se le va un poco pareciendo otro alerón o algo por el estilo, haciendo que se vea más aerodinámico. En la aleta de tiburón de techo tiene la cámara trasera, la antena del radio está en el vidrio trasero, este es el spoiler de serie, la iluminación trasera en su totalidad es LED, ya al final tiene doble salida de exhausto. El corazón del Camaro SS es 2.2 litros, 8 cilindros en B, 16 válvulas, totalmente aspiración natural, con una potencia de 455 caballos a 5.900 revoluciones por minuto, el torque es bestial, tiene 617 Nm a 4.400 revoluciones por minuto, recordemos que es tracción trasera, vean como se mueve el capó estando el motor prendido. En este caso el consumo no lo tomaría como kilómetros por galón, es mejor tomarlo por sonrisas por galón. Con suerte hace 18 kilómetros por galón en ciudad, según ficha técnica logra acelerar de 0 a 100 en 4 segundos y una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Ahora vamos a escuchar como suena ese encendido en frío. En seguridad de este poderoso americano tiene 8 bolsas de aire, que son frontales, laterales, también de cortina y para rodillas. Los frenos, tanto delanteros como traseros, son disco ventilado Brembo. Tiene anclaje de sillas para niños, barra de protección laterales, control de tracción, frenos ABS más EBD, alerta de colisión frontal, asistencia a obstáculos laterales, sensor de tráfico en parte posterior, control de estabilidad y sistema Magnetic Ride Control. Como es un deportivo, obviamente es bajito, además lo importante aquí es que el sistema de suspensión es Sport, la del ZL1 es distinta y muy importante, tiene barra estabilizadora adelante y atrás. En espacio anterior el conductor tiene ajuste eléctrico para acercar o alejar al volante, también para altura y para el espaldar. El ajuste de la cabecera es manual y también se puede dar acceso a la parte trasera desde aquí. El copiloto también tiene ajuste eléctrico para el asiento, en general el asiento es cómodo, para ser deportivo no ofrece un soporte tipo cubo para espaldar exagerado. Lo que sí es algo pequeño para el tamaño del vehículo es la zona para los pies, además tiene un bulto en el piso al lado izquierdo por lo que limita aún más este espacio. Vean lo incómodo que es acceder al espacio de atrás, al dejar el espaldar en su posición las rodillas quedan contra el espaldar. ¿Tiene cargador inalámbrico? A veces pienso que este espacio lo dejaron como por si acaso, porque en un viaje largo nadie va cómodo aquí. Además la cabeza queda pegando con el techo y no tiene cabeceras, esta división deja en claro que solo caben 12 nanos en esta zona. La boca del baúl para las dimensiones totales es pequeña, aunque eso sí tiene buen fondo, específicamente tiene 320 litros de almacenamiento. Además tiene apertura desde el interior por si alguna vez alguien se equivoca de puesto. El espaldar trasero es abatible en una sola pieza. En equipamiento nos ofrece apertura libre de llave, los vidrios eléctricos OneTouch. Los espejos también son eléctricos con desempañador, los seguros son eléctricos, tiene memorias para la posición del asiento del conductor y espejos. También tiene apertura del baúl desde el interior o desde la llave. También tiene encendido desde la llave. La iluminación del tablero es regulable, las luces son automáticas, hace rato no veía un tablero tan completo. Tiene tacómetro y velocímetro análogo, el resto es pantalla. Simula los relojes análogos de la presión del aceite, temperatura, medior de gasolina y voltaje de la batería. En el computador a bordo muestra la vía del aceite, presión de aire en cada llanta, tiene cronómetro, muestra el velocímetro digital, datos del viaje y autonomía. En el volante al lado izquierdo tiene calefacción para el mismo volante, tiene el ajuste para la alerta de colisión y el control crucero. Al otro lado tiene los comandos por voz para colgar llamadas y el control del computador a bordo. En la parte inferior a cada lado tiene controles para el radio. Detrás del volante tiene levas, la dirección es asistida eléctricamente de piñón y cremallera. La columna de dirección es ajustable manualmente en altura y profundidad. El radio es una pantalla touch de 8 pulgadas, se pueden crear perfiles de usuario, tiene navegación, también wifi. En conectividad tiene Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. También se puede cambiar el modo de manejo de la dirección dependiendo de la situación. También la configuración de la suspensión se puede cambiar. Al final de todas las opciones tiene el muy necesario modo LED para limitar esta bestia cuando sea necesario. Tiene cámara de reversa con guías dinámicas. El encendido es con botón. Mucha tensión que tiene ventilación y calefacción independiente para los asientos delanteros. El aire acondicionado es automático bisona. Las salidas de aire son tipo turbina. La transmisión es automática secuencial de 10 velocidades. Este es el botón para desactivar el control de tracción. De aquí se cambian los modos de conducción que son 4. Viaje, Sport, Pista y Nieve o Hielo. Este es el freno de parqueo eléctrico que va a las ruedas traseras. El descansabrazos que se ve algo delgado pero no lo es. Tiene guantera donde se encuentra el puerto auxiliar, USB y 12 voltios. Los portavasos tienen luz ambiental al igual que las carteras y la consola del radio. Ambos parasoles tienen espejo vanidad con iluminación. Las luces de lectura son LED. Esto es el asistente on start. Y de aquí se controla el sunroof. El espejo interior es fotosensible. Los materiales exteriores se sienten de calidad. Es raro sentir esta sensación en un Chevrolet. De hecho son parecidos a los de un Mazda. Las carteras tienen varios paneles cubiertos de cuero. El millare también se ve muy sólido, muy robusto. El volante tiene recubrimiento en cuero. Los asientos también son de cuero. Con los emblemas que nos recuerdan que estamos en un SS. Además la palanca de cambios también tiene recubrimiento en cuero con costuras gris. La clásica competencia del Camaro desde hace años siempre ha sido el Ford Mustang y el Dodge Challenger. Siempre ha sido la competencia verde mirando cuál es el mejor, que cuál es el mejor Musculkar. Siempre ha habido como ese debate. Ya por precio se puede mirar un europeo, se puede tener en cuenta el BMW Serie 4, también 2024 Coupé. Tener la oportunidad de ver este Camaro aún en vitrina es un espectáculo, porque los días de motores potentes a gasolina se acabaron. La transición energética los está matando. Con esto se van las sensaciones al escuchar el rugido de esos motores V8. Esta es la sexta y última generación del Camaro. Sin duda alguna las experiencias que ofrece. De ahora en adelante van a ser cada vez más difíciles de encontrar. Aunque tiene bastante tecnología, no pierde la esencia principal de ser un deportivo imponente y poderoso. Si te parece un buen video te invito a que dejes tu like y me dejes saber en los comentarios si te gustaría ver más videos de deportivos y vehículos alta gama. Gracias a Continautos Chevrolet por facilitarnos la grabación y el trato en la oficina.